¡Muy buenas chavales! ¡Es Cranomero! Y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy os traigo una partida contra un cheater, contra un hacker, contra un tramposo, contra un huele a caca reseca Contra el que jugamos en el día de ayer en el evento Tengo que decir que sí, les ganamos gracias a que teníamos en el equipo también a un diamante, así que está de lujo ¿Cómo supimos que el del otro equipo era un cheater? Pues aparte de porque hacía cosas muy raras, pre-fires demasiado buenos Vamos a decirlo así de forma sencilla, ¿vale? Porque en verdad el tío hacía un pre-fire que literalmente no hacía ruido Y el tío estaba haciendo pre-fires y luego te iba mirando con la cámara, es decir, te iba apuntando a través de las paredes Bueno, sin apuntar, te iba mirando a través de las paredes y luego casualmente te hacía un pre-fire Es en plan, no soy hacker, soy una persona que juega muy bien Claro, por eso ha sido oro hace dos temporadas y ahora estás en platino 1 Es en plan, ¡oh! ¿Cómo? ¿Que eres buenísimo y por eso mejora tantísimo? Claro que sí, crack, por eso estás baneado en R6 Tab A ver, sí, estoy baneado de ahí por ser hacker, pero no soy hacker, soy... mago Bien gente, espero que os guste muchísimo este videito y por supuesto tengo que decir que vamos a estar todos estos días en directo Porque estamos dando drops, como ya sabéis somos partner de Rainbow Six Siege Y vamos a estar repartiendo drops entre toda la gente que esté viendo el directo Es muy fácil, ¿vale? Simplemente estés viendo el directo, vinculáis la cuenta y por cada X horas os van dando cositas Ya sea un amuleto, ya sea alfa packs o bundles dependiendo del día, ¿vale? Porque obviamente el tema de los drops depende del día Pero bueno, solo por verme en directo ganaréis cosas exclusivas Además que obviamente hacemos apuestitas en directo y están bastante chulas porque así te las tomamos y tal Y en plan, en una de ellas que veréis en los próximos días diré Mato a C4, me cargo a más de 5 o 6, solo a escopeta y me cargo a más de bla 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 En fin, mi gente, lo he dicho, un placer, espero que os encante este videito Y por supuesto, ya saben, mi canal de directos es caramelo barra baja ninja El único en igualable, ¿vale? Estoy verificado, así que si os encontráis con otra cuenta mirad que esté verificada Y si es así, pues eso será lo de mío, mi gente Un placer, un buen deseo, obviamente un retito de 4.000 likes para los videitos como estos Y nos vemos en el siguiente vídeo Un placer y hasta ahora, gente que se me olvidaba, ¿vale? Iba a haber enseñado esto, espero que os haya olvidado Mirad este Hama, ¿vale? Que me ha hecho Kirsa Lo pondré aquí atrás y al igual que todos estos, solo que tendré que moverlos un poquito Pero está súper chulo, ¿eh? Ahí con el logo de mi canal, uff, bonito ¡Eh! Potente Fuera un ratillo, amigo Aquí te me calmas, ¿eh? Te me tranquiliza, bro Vale Bueno, pues que me vaya Hostia, tío, pero vaya gualba me ha hecho, loco ¿Pero qué es esto? Vale, también, tío Lo voy a pasar por hacer lo caso y por banear a los tontos del puto cha Guau, lo peor que me ha tirado de cadera, tú ¡Qué cojones! ¡Pero chico! Ahí va Hostia, ¿de qué va? Me he flipado este Toma, para que vuelva ¡Ay, qué pena! No le ha dado, tú ¡No! Van con un blichardo, tío Vale, que hice perfecto ¡Qué mala suerte, tío! La bebesita, Bebelín Nueve wiki Venga, Sia, buenas horas, Bleach Good job Nice Pía, pumpa Well played, boy ¿Por qué cuando disparan se agachan? Eh, porque tienes más precisión ¿Sabes? Tienes más precisión agachándote No, lo ha hecho bastante bien, eh Ha tenido muy mala suerte con la Chris Lock Pero luego lo ha hecho muy bien Y te me diría Casi nunca puedo ver tus streams por los estudios Pero que otras cosas te gusta jugar Eh, puedes verlo Si das a sección de vídeos, ¿vale? En plan, para así ver a todo lo que he jugado Lo último ha sido Magic LoL O sea, League of Legends Eh Dentro de poco jugaré a la campaña del Battlefront 2 Eh No sé qué más coño he jugado hace poco Ah, Raz he jugado también bastante hace poco Eh, dentro de poco también viene una serie de Minecraft A tope Vamos, que juega esto, vaya Tú estás aquí Pues ellos tienen que entrar por aquí Cuando tú estés aquí Ellos van a entrar más por aquí Vaya, vaya, vaya Ok Bueno, pero esta gente, ¿qué le pasa, tío? Se parece que Se cree que viven en la Proliga, tío Eh, 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 eh Ma caray, yo Tremenda scopitarda ¿Qué se cuenta? Hombre, qué se cuenta Hombre, qué se cuenta, caraca ¡Ja! ¡Hombre! Vale, para el chino puede entrar porque hay una trampa de Capcom ¡Pobre Sofía, eh! ¡Caramel! ¿Qué dices tú, loco? ¿Qué estás escuchando, tío? ¿Qué escuchas tus alejas de elfo? ¡Caramelo! ¿Qué dices tú, loco? ¡Hola! ¡No! Le he pegado dos escopetazos a este juego ¿No le he pegado? ¿Le he quitado el truque? No puede ser, eh Si lo he reventado ¿What? Le he quitado literalmente 5 de vida No, no coña, eh Hola amigos, es que el caramelo que edita Pues bueno, como estáis viendo Aquí podemos ver como la dispersión de Rainbow Six Siege Hace efecto, ¿vale? En este caso yo disparé Estando él en el medio Pero todas las balas van justo a su izquierda Va alguna que otra a la derecha Pero bueno, en este caso no ha sido fallo de nadie Simplemente, pues bueno Ha sido fallo de que han ido todas fuera ¿Vale? Según R6 no le he dado Así que no preocuparse Todo se ve en cámara lenta Y en este caso os puedo afirmar que Como se ve, no le he dado Porque va todo la gran mayoría de las balas Justo a su izquierda Un poco de fardo, eh Pero bueno Ahí va, va Este pavo, tío Me parece Ultra ¿Sabes? Porque es ¿Qué cojones? Y es el mismo que antes me ha disparado de cadera, eh Literalmente Le ha hecho pre-fires A todo Mientras está moviendo Mira What the fuck Wow Tiene mierda Cien por cien Cien por cien Tiene mierda Pero fijísimo O sea Todos los pre-fires que le ha hecho Eso fast pick Y le sale exactamente Donde está Tiene mierda Cien por cien Cojones Vamos Te digo Es cien por cien No, no, no No, créeme El tema este De hacer Fast pick Y literalmente salir Donde está Tiene mierda Lo digo yo Tiene mierda cien por cien Que no, no A ver Que no es mi caso Si lo digo Por esta jugada que acaba de pasar aquí Mira Ten killing al cheater Si es que hasta este pavo lo ha dicho Y este Te digo Este es bueno Y este es bueno Porque lo he visto jugando Y juega bien Pero eso Al principio he dicho Digo Bueno, me ha matado así de cadera Tal y cual Wow Wow Eh Yeah Ahí sí Dice que está baneado Lo podéis buscar en el resist up Dice que está baneado de allí Te digo Es que me huele a mierda que te cagas Tío Míralo Dice Yo estoy baneado de resist up Pero no estaba chateando ¿Cómo tú lo puedes ver? Qué feo Si es que Veo Veo un cheater Y lo reconozco Digo Huele como a caca Huele como a cacota aquí Huele a Huele a mierda Reseca Uy Se come Calentito Te digo Y no creo que vaya el solo No, no, no Coña No creo que vaya el solo El primero dicho Digo Bueno, vale Digo Puede haber sido algo de suerte Tal y cual Pero eso ya he dicho Digo Ni de coña Literalmente se ha dejado matar ¿Vale? ¿Quién era? El guamai Can you plant? Incoming, coming defuse with you Tharmat, incoming Ok, where? Es que hasta el puto se baja allí Tengo que ir con el power Maybe on CCTV Nice Good job Qué buena Es que mira gente Al principio Cuando me ha hecho eso Digo Digo A través de la puerta Que me ha disparado así desde la cadera Y luego me he rematado Digo Hostias Digo ¿Cómo puede con ese arma Disparar desde cadera Y tirarme al suelo? ¿Sabes? De una Digo Bueno No pasa nada Digo Todo el mundo puede tener suerte Al igual que No sé Mucha gente se pone a disparar Muchas veces a través de las paredes Y mata Vale Bueno pues suerte Y ya está Pero esto que he visto yo ahora Vale Porque encima estaba viendo Al aliado nuestro Como se estaba moviendo Vale Y el otro lo que hacía literalmente era Salir Piquear donde estaba él Salir Piquear donde estaba él Y en plan tío Y lo ha matado Y luego he visto Digo Digo No puede ser normal Digo Estaba haciendo trampa 100% Tío Maldita rata de cloaca Y además ya este tío En plan si Y mira que no he hecho nada eh Porque cuando ha hecho la killcam Eh En plan cuando ha salido la killcam He dicho por el chat Wow Y no he hecho nada más eh ¿Qué ha hecho este? Que es al que le ha matado creo Se ha ido a ver a resist up Y ha visto que estaba baneado Y entonces le ha dicho Y le ha dicho TK Cheater En plan que le hagan team killing En plan que maten al cheater Lo digo yo creo que estos van todos con él Que fuerte Pongas en un evento A meter mierdas tío Nah De locos tío De loquitos Uy Pero no se puede Pero no se puede Y luego ha dicho No Dice Yo estoy baneado de ahí Pero no No soy No soy cheater Digo Claro Claro Están baneados Porque Por mala persona ¿Sabes? Pa 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 Vamos a hacer un saludo A Messi J El maestro Traehard De R6 Ahí está Messi J Chaval Entunos ¿Vale? Los Traehard Del mundo Te rinden homenaje Otro que son Pero Traehard Madre mía Vamos a ver Donde está La La bombita De bombita Así que me molaría Verlo al pavo este más Tío Solo podemos verlo Si me Si me mata O si es el último Mata Puta madre Ese ha sido El Alibi ¿Verdad? Míralo Otra vez ¿Has visto eso? ¿Veis eso? Mira, mira, mira Mira, mira Oh Que se lo tiene mierda Oh What the fuck Debe decir que huele a caca Pero no Aquí huele A billetes de gente Que basura de gente That Bullshit Shitter Shitter Que fresco ¿Sabes que está en principal? Bueno, ¿lo está escuchando? Estoy diciendo Este tío es bueno Ya sabéis que, gente Yo no suelo acusar nunca De que alguien es Tramposo O que alguien es Cheater A no ser que lo sea Tal cual, ¿eh? O sea, pocas veces me voy a decir a mí Eh Ve, ahora mismo está diciendo En plan Si, no Uf Uy, hostia La ha matado Nos trae Que lo he dicho Que pocas veces me vais a decir Me vais a ver a mí decir Eh Este lleva algo No, no O sea, si lo lleva 100% Es que lo O sea, si lo digo es porque lo lleva 100% Ay Hace tiempo que no me he encontrado con un cheater La verdad ¿Qué dice? You're fucking No sé qué es Waffling Waffling mate De que yo estoy cheteando Me está diciendo que yo soy un jodido no sé qué Y que yo estoy cheteando Vamos a poner así Venga, love Vamos a poner un love Time for the video Shitter Ahí está Caramelo on YouTube Gracias, chaval Grande Eh ¿Qué ha dicho? Él solo es mejor Cálmate Time, bro Just say Uy Se come En plan Solo di Uy Se come Que son todos aliados They are primates, guys Porque le está diciendo el slap El nuestro Diciendo en plan Si, lo mata Pero te digo Estos van en primates Pero 100% Caramelo Solo le ha puesto a él Si, mira Si alguien de estos vuelve a matar Y se mata el solo Si alguien de ellos vuelve a matar Le sale a todos Vamos, sí Muchos carasocitos Pero que van todos en primates Vaya ¿A quién ha matado? Ay Bueno, bueno, bueno Ay Carayo ¿Qué tengo? Zache Ay, mama We can plan, guys A window Grande, mis chavales Muy buena cobertura Nice Good job GG Vaya tremendas pillaciones Que cometieron Eh Los vencedores Guapo Tú más Eh Para vosotros Está guapa la animación, eh Ya podían hacer así Diferente en R6, tío Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil